Cuando imaginamos a alguien meditando, solemos pensar en un monje en medio de un jardín zen o en lo alto de una montaña, vestido con una túnica naranja y practicándola desde el amanecer hasta el anochecer. Sin embargo, esta imagen se distancia mucho de lo que en realidad necesitamos hoy en día. Las técnicas de meditación se han adaptado al ritmo de vida actual, permitiéndonos sentir sus beneficios sin necesidad de estar varias horas seguidas practicando. Te doy la bienvenida a Medita por el Mundo. En este vídeo te enseñaré cuánto tiempo debes meditar al día para que puedas notar cómo te ayuda a mejorar tu estrés, tu concentración o reducir tu presión sanguínea y además en qué momentos del día puedes hacer tu práctica. Desde ya te cuento que no necesitas aislarte del mundo durante varias horas para tener una meditación profunda y productiva. Varios estudios científicos han dejado bien claro que meditar, aunque solo sea durante 5 minutos al día, tiene una incidencia positiva en la capacidad de concentración y por lo tanto lograrás pensar con más claridad. Pero no solo eso, las personas que meditan con frecuencia aprenden a controlar mejor sus emociones y a sentirse más relajadas. Una sesión de meditación dura lo que cada uno quiera, sea capaz o le permita su ajetreo diario. Para alguien que está empezando, bastaría con 5 minutos al día, luego 10 minutos y poco a poco ir incrementando el tiempo. Recuerda que es más importante crear una dinámica sana y tener constancia antes que meditar mucho tiempo, pero muy de vez en cuando. Hay varios momentos en el día que puedes aprovechar para incorporar meditaciones cortas, pero que harán una enorme diferencia en tu vida. Cuando pienses que no tienes tiempo para parar, querrá decir que más necesitas meditar. Por la mañana, levantarte es un momento muy bueno para meditar, pues repercutirá en la calidad del resto de tu día. Si te despiertas 10 minutos antes de lo habitual y después de tomar un poco de agua, siéntate en silencio en una silla o en el sofá, o en el suelo con las piernas cruzadas. Cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Crea inhalaciones y exhalaciones largas y profundas. Evita pensar en lo que tienes que hacer durante el día. Regálate ese tiempo y espacio para estar contigo mismo. Otro de los momentos en los que puedes meditar es al mediodía, ya que suele ser el momento más estresante del día, pues ya tienes algo de estrés de las tareas de la mañana y tu atención se encuentra dividida en un sinfín de opciones. Encuentra 5 minutos para regresar al presente. En cualquier momento, puedes cerrar los ojos, poner las manos sobre tus piernas y respirar lentamente en 4 tiempos. Inhala en 4 segundos y exhala en otros 4 segundos durante 2 a 5 minutos. Con cada exhalación, libérate de toda la tensión acumulada. Por supuesto, cuando llega al final del día, antes de dormir, la respiración también es una gran herramienta para inducir a tu mente a un estado de calma que te permita conciliar el sueño fácilmente. Realiza el siguiente ejercicio y antes de que te des cuenta, ya te habrás quedado dormido. Realiza una exhalación en 4 tiempos, hinchando tu abdomen y exhala lentamente en 8 tiempos, relajando tu diafragma, repitiéndolo hasta que notes como tu cuerpo se relaja y entras poco a poco en un sueño profundo y reparador. Quizá entrar en un estado meditativo te tome algo de tiempo al principio, sin embargo, si eres constante, con la práctica podrás hacerlo cada vez más rápido. Si quieres que guíe tus respiraciones, te invito a practicar conmigo. En la descripción del vídeo encontrarás un enlace donde verás todas las meditaciones guiadas de Medita por el Mundo, así que suscríbete para no perderte ninguna. Y ahora en pantalla te dejo otro vídeo para que sigas aprendiendo sobre el mundo de la meditación. Hasta pronto.